¿Quieres correr? ¿Listo? 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 ¿Junto? ¿Junto? ¡Muy bien! ¿En medio? Eso, ¡muy bien! ¿En medio? Eso, ¡muy bien! ¡Bien, bien, bien! A ver, traete la manga, hijo. solo la manga traite la manga si pero ponen la correa no solo la manga a ver como reacciona con la pura manga junto no, 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 no con la mano acércate despacito despacito punto punto muy bien muy bien muy bien muy bien ven por ella no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no Muy bien, muy bien, eso. Muy bien, muy bien, eso es. Muy bien, bonita, muy bien. Eso es, muy bien. Muy bien, eso es. Ve por eso, ve por eso, ve por eso. Eso, bien bonita, eso, muy bien. Muy bien, eso, bien. Muy bien, bonita. Eso, muy bien. Muy bien. Eso, muy bien. Muy bien. Ve por él, ve por él. Ve por él. Eso. Bien bonita. Eso. Baila. Ve por él. Ve por él. Eso. Muy bien. Muy bien. Eso, bien. Bien bonita. Eso es. Qué bien. Junto. 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 Eso. Bien bonita. Muy bien. Ve por él. 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 Junto, junto Junto, bien bonita, muy bien Junto, junto Junto Ven Ven Junto Junto, junto, junto Junto, junto Junto Ven por el Eso Trailo Junto Bien bonita Muy bien, junto Bien, muy bien Junto 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 ¿Listo? Eso, ven por ahí ya¡Eso, muy bien ¡Junto! ¡Junto, junto! ¡Eso! ¡Bien, Bonita! ¡Muy bien, junto! Porta ahí ya¡Eso, muy bien ¡Junto! ¡Junto, aquí!... ¡Junto, junto! Junto, no te vayas, esto, junto, eso bonito, junto, bien, bien, ya vas entendiendo, eso es, eso es, eso es, ve por ahí, ve por ahí, ve por ahí, ve por ahí, eso es, bien, ve por ahí. Ya está muy bien, muy bien bonito, junto, 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 bonito. junto. Eso, muy bien. Eso, que bien. Eso, bien. Eso, muy bien. Muy bien, eso es, junto. Eso, que bien. ¡Voy por él! ¡Eso, bonita! ¡Eso! ¡Bien! ¡Agárralo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Eso? ¿Eso? ¡Eso! ¡Trépélo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Váylo! ¡Junto! ¡Junto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ve por él! ¡Ve por él! ¡Ya está! ¡Junto! ¡Junto! Grandour ¡Eso! ¡Ve por él! ¡Eso! Muy bien.